Noticiero El Vigilante En Noticias Internacionales, nuestra redacción tiene un reportaje para ustedes. El capitán de la selección argentina de fútbol, Leo Messi, junto al combinado que dirige Lionel Scannoli, tras el título mundial logrado en Qatar 2022, figuran entre los nominados a los premios Laureus del Deporte Mundial 2023, tras una votación realizada por medios deportivos de todo el mundo. Laureus anunció este lunes los nombres de los candidatos a sus diferentes distinciones, cuyos ganadores se desvelarán en primavera después de la votación del jurado de su academia, compuesto por 71 de las mayores leyendas del deporte de todos los tiempos a nivel mundial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.